Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les traigo el unboxing y review de lo que a mi parecer es el mejor mando inalámbrico en relación calidad-precio. Y les hablo del T-Dagger Scorpio. Así que sin más dilación, comencemos. Como siempre, comencemos con el unboxing del producto, que esta vez va a ser algo súper rápido. En la parte delantera de la caja nos muestra la marca y el modelo, el cual es el T-Dagger Scorpio. También nos da un vistazo de lo que es el mando en sí y podemos notar en qué modelo del mando está inspirado. En la parte de abajo nos da sus principales características, las cuales son su batería interna de 600 mAh, el cual según la web nos brinda unas 24 horas de juego continuo, más adelante ya les daré cuál es mi experiencia. También tenemos Bluetooth 4.2, que es compatible con PC, PlayStation 3, 4 y con dispositivos móviles. Al final nos dice que también tiene un sensor giroscópico por si queremos jugar moviendo el mando. Luego, en la parte de atrás nos repite con qué dispositivos es compatible y también otras características adicionales que de igual forma les voy a dar mi experiencia un poquito más adelante. Una vez abierta la caja nos encontramos el mando protegido en un plástico súper sencillo, pero que cumple su función. En la parte trasera nos viene el cable y su respectivo manual. Para ser sincero con ustedes, yo la verdad que antes de tener el mando no tenía muchas expectativas, sobre todo con respecto a la construcción, pero déjenme decirles que está muy bien acabado, se siente ligero, pero esto no significa que sea frágil, la verdad que se siente muy bien. Con respecto a los gatillos, que por cierto, sí son análogos, lo cual significa, como ya saben, son sensibles a la presión, que sí repercuten en los juegos, sobre todo en los de carreras. Estos de aquí no se sienten como los gatillos de un mando súper baratos, que solo tienen un nivel de presión. Aquí no tenemos eso. Y de igual manera con los sticks, que déjenme adelantarles que son muy, pero muy precisos. Y esto es algo que sí me ha sorprendido mucho. Bueno, ahora sí, vayamos con todas sus características para luego pasar a lo que más me gustó y lo que menos me gustó de este mando T-Dagger Scorpio. Como ya les había comentado, tenemos un mando inalámbrico por medio de Bluetooth 4.2. Es compatible con PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Android y iOS. Con respecto a la forma de conectarlo, al menos en el PlayStation 4, es igual a la de un mando original. ¿Qué significa? Que lo vamos a conectar por medio del cable USB, la consola lo va a detectar y ya estaría sincronizado. Luego es prácticamente, como les digo, las mismas funciones que el mando original. Si presionamos el logo, en este caso del de T-Dagger, la consola se va a encender, el mando se va a conectar de manera inalámbrica y si mantenemos presionado el logo por cierto rato, el mando se apagará. Luego, en el caso de que querramos conectarlo por Bluetooth a la PC o al celular, sí es algo un poco más diferente. Vamos a mantener presionados la tecla de compartir con el logo hasta que comience a parpadear y ahí sabremos que el mando está en modo de emparejamiento. Ahora solo quedaría entrar a las configuraciones Bluetooth de nuestra PC o el celular y el mando ya estaría sincronizado. Por cierto, déjenme decirles que si ustedes juegan en PC, Steam lo va a detectar de manera inmediata como si fuera un mando de PlayStation 4 y de nuevo esto es algo que me sorprendió, ya que el no reconocerlo como un mando genérico ya estaría prácticamente configurado para utilizarlo con toda nuestra biblioteca de juegos de Steam. Pero si no es tu caso y usas el Steam verde, puedes descargar el programa DS4 Windows que se los estaré dejando en la descripción y de igual forma el programa te va a reconocer el mando perfectamente. Luego, como dato curioso, en los dos programas tanto Steam como DS4 Windows vamos a poder configurar la luz que está en la parte delantera del mando. Con respecto a sus características adicionales, es que en la parte de abajo tenemos un conector jack que tiene salida tanto para audio como para micrófono. Por cierto, esta es una característica que en lo personal yo no utilizo, ya que juego en PC. Pero aquí sucede algo extraño y es que si conectamos el mando de manera cableada, si nos va a permitir usar su jack para conectar unos audífonos y poder escuchar de ahí el audio. Pero lo raro es que si conectamos el mando de manera inalámbrica no vamos a poder hacer esto y esto me parece si algo extraño. Pero como les dije, yo no uso eso, ya que si tengo bluetooth en mi PC, mis audífonos también los conecto directamente a mi PC y no tengo por qué sacar el audio desde el mando. Bueno, también cuenta con un pequeño parlante al estilo de un mando clásico de PlayStation. Ahora que ya hemos visto sus características, vayamos a lo que más me gustó de este mando. Comencemos con la precisión que tiene, tanto en los sticks como en los análogos. Si entramos a la configuración del mando en el mismo Windows, vamos a poder probar todos los botones y ver cuánta presión se necesita para llevar al límite los botones del mando. Así que esto les dará más o menos una idea para ver la precisión y cómo se comportan cada uno de los botones. En los juegos en sí, sí se siente muy bien al momento de jugar. Yo no sentí al menos en ningún momento que los sticks perdieran el centro. Es como que lo haces rápido y al momento de soltarlo no se siente ningún tipo de drift. De igual manera con los gatillos, tienen un muy buen recorrido y no te dan para nada una sensación de ser, no sé, baratos o para nada precisos. Otro tema que me gusta mucho, que está muy relacionado a los sticks, son las crucetas. Muchas personas lo utilizan en juegos de pelea para ser más precisos en el tema de alas diagonales. Pero yo que ahorita estoy con Elden Ring, me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque al momento yo de jugar y seleccionar las partes de abajo, o sea, mis pociones, mis armas, etcétera, es muy preciso. O sea, le doy exactamente aquí y me selecciona exactamente lo que quiero y discúlpenme si me enredo un poco. Pero ¿qué pasa? Que estos últimos meses que he estado jugando más con el mando Pro Controller, el problema es que tienes que ser muy específico al momento de seleccionar algo. Por ejemplo, si yo le doy acá abajo, le tengo que dar muy suavemente para que se seleccione lo que quiero. ¿Y qué pasa? Si yo le doy un poco más al costado, como que se selecciona también la diagonal derecha y a pesar que no lo estoy utilizando. O sea, yo este es un problema muy feo. No sé si es solo con este Pro Controller o es con todos, pero ese es el tema. O sea, solo con mover acá abajo se seleccionan las partes de los costados, si se dan cuenta. Y eso no pasa con este mando. O sea, yo le doy donde quiera y si quiero ser un poco más específico, ahí sí tengo que darle un poco más al costado. Ahora, otro tema más o menos importante, dependiendo si te gusta o no, es el tema de la vibración. Si nosotros nos remontamos a ese sentimiento que nos da un mando de PlayStation 2, Play 3 o Play 4 más o menos, era una vibración como que solo se sentía en la parte de abajo. Recuerdan. Ahora, si lo comparamos al mando de PlayStation 5 o al Pro Controller de Switch, que es una vibración, como dicen, HD, que es mucho más precisa. Este de aquí es como que un intermedio. La vibración no solo se centra en la parte de abajo, sino que se siente en todo el mando, inclusive hasta por la parte de aquí. No es tan fuerte como las consolas anteriores, como les dije, Play 2, Play 3 o esas, pero se siente una vibración controlada, se siente muy bien. Y por último, es que el mando en sí se siente muy ergonómico. Es casi como un mando de PC 5, se podría decir un intermedio entre el mando de PlayStation 5 y el de PlayStation 4. Ahora, por último, vayamos con las cosas que no me han gustado del mando y cabe recalcar que esto es algo personal y no influye para nada en la precisión, al momento de jugar o en la conectividad con los dispositivos. Veamos algo importante a mi parecer y es el cable de conexión. Yo creo que en el 2023 ya todos los dispositivos deberían venir con el cable tipo C, ya que esto nos va a permitir usar todos los cables que tenemos en casa, ya sea unos más largos, más pequeños. ¿Y a qué me refiero? Es que el cable que te viene en el mando es un cable mini USB y aparte de que es muy corto y me pasó que mientras jugaba al mando se le terminó la batería y es que si quería seguir jugando y cargarlo al mismo tiempo no se iba a poder. Pero claro, esto va a depender de cuán cerca tengan sobre todo su PC, ya que si juegan en consola creo que sería imposible a menos que también la tengan en su escritorio y no en la TV de la sala. Pero quiero que vean que mi PC en realidad no está muy lejos y por cierto el cable mide aproximadamente unos 1.5 o unos 0.10 metros. Puede parecer bastante pero no es así. Pero si el cable, bueno, fuera tipo C podría usar uno de los tantos que tengo aquí. Inclusive el mando pro del Nintendo Switch tiene un cable largo y podría estar utilizando eso, ¿no? Pero bueno, aspectos que no me gustaron. Primero son las luces. Al principio sí me pareció un detalle súper chévere que se iluminen y la verdad que se ve muy bien y eso también me gustaría que tenga el mando de PlayStation 5. Pero ¿qué pasa? Que mientras estás jugando sientes la iluminación debajo de tu cara y esto es algo que personalmente, repito, me fastidiaba. Sobre todo si tienes todas las luces apagadas, quieres estar lo más inmersivo en el juego. No sé, pero es algo que sí me parecía incómodo. Busqué en internet o en su manual alguna forma de apagar la iluminación pero la verdad que no lo encontré. Y el tercer aspecto como les había comentado que no me gusta es el tema de que algunos botones suenan muy fuerte. Voy a hacerles aquí la comparativa rápida. El micrófono está un poco más atrás pero posiblemente se escuche. Sobre todo con el triángulo. Los demás suenan un poco menos. Suena algo normal. No sé si con el tiempo, con el uso, este sonido vaya a desaparecer. Pero vamos a hacer la comparativa con los otros mandos. Acá suena como que un poco más gomoso. Se siente la membrana al momento de presionarlo. No es tan plasticoso. En el mando de PlayStation esto es mucho menos. Es como una gomita prácticamente. Pero en comparación al T-Dagger sí es un poco fuerte. Pero solo son con estos dos botones. O sea, tampoco es que sea algo súper extremo. Pero es mi manera personal. Algo que no me gusta en este mando. Ahora que hemos visto todos los aspectos. Llegamos a las conclusiones. Y al mismo tiempo les quiero decir el precio. Aquí en Perú lo pueden encontrar desde 130 a 150 soles. Lo cual al cambio más o menos sería unos 30 a 40 dólares. También esto va a depender la tienda y si lo encontramos en oferta. Pero bueno, viendo y analizando el panorama de todos los mandos que nos venden. Inclusive contando los genéricos. En este mando en el T-Dagger Scorpio nos encontramos con un mando sobre todo inalámbrico. Y que nos brinda una muy buena calidad de construcción. Y al mismo tiempo como les dije una precisión muy buena. Pero bueno, si revisamos también los precios de los mandos más comunes. Que la gente se quiere comprar. Ya sea el de PlayStation o el de Xbox. Posiblemente sea hasta el doble de precio. Y si es algo que no te puedes permitir. O no sé. No utilices mucho el mando para jugar. Sobre todo en PC. Este mando. El T-Dagger Scorpio es una muy buena opción de compra. Así que esto sería todo por el video del día de hoy. Como ya saben, toda la información, enlaces de compra en la descripción o primer comentario fijado. Si les ha gustado el video, los invito a dejarme un me gusta, suscribirse al canal y darle click en la campanita. Ya saben también seguirme en mi Instagram o unirse al grupo de Telegram. Eso sería todo. Hasta pronto.